Música Hiciste que el mundo tenga miedo, pero yo no. Lograste el aislamiento y que los templos se cerraran. Pero te olvidaste de algo. Las primeras iglesias fueron en las casas, y fueron las familias unidas, las que levantaban el clamor. Te olvidaste que a una familia en oración no se le derrota fácilmente, y mientras más presionas, más intenso será mi clamor. Te olvidaste que tenemos a un Dios todopoderoso, y te olvidaste que los verdaderos hijos de Dios, te vamos a resistir de rodillas ante Él hasta el último, hasta que retrocedas. En mi casa y en mi país, no vas a tomar el control. De rodillas, valientes y orando cada vez más fuerte, La batalla vamos a ganar. 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 Gracias.